¡Suscríbete al canal! Para, vamos a decir, servidores y... Cosa que una persona normal no haría. No, no haría porque es demasiado caro y porque el tipo de rendimiento para el cual... No justifica el precio. No, porque para jugar... De hecho, cada vez hay mayor problema con estos chips multicore, ¿verdad? De que muchos juegos utilizan pocos cores y los fuerzan al máximo. En vez de distribuir la carga del trabajo como pasa en la tarjeta de video donde es distribuida, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas veces, para jugar, por ejemplo, es más rápido un chip de pocos cores de alta velocidad... Claro, que uno de... Que un chip de muchos cores de baja velocidad. Sí. Entonces, los chips multicore, así para servidores que tienen mucho caché y qué sé yo, están muy buenos. Dan muy buen rendimiento para aplicaciones tipo de base de datos, para aplicaciones... Para servidores que virtualizan... Claro, justamente lo que dije. No es para que una persona normal tenga porque tiene plata nomás y puede comprar. No, no, es al pedo, no vale la pena, ¿verdad? No justifica, claro. De hecho, yo tengo ahora un chip de 6 cores y te digo, el rendimiento no es mejor que uno de 4 cores, ¿me entiendes? Bueno, no se nota, salvo ciertas aplicaciones que realmente utilizan todos los cores. Claro. Bueno, pero básicamente AMD sacó ahora sus ópteos de 16 cores. Dicen que aumentan un 25-30% sobre los anteriores, que eran hasta de 12 cores. ¿Qué es el Night Ferry? ¿Qué cosa? ¿Cuál? ¿Qué? No, 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 estoy hablando de otra cosa, perdón. De otra cosa. Este es el Bulldozer, es la tecnología de AMD, ¿verdad? Y sí, el de Intel creo que era el Night Ferry, que también son chips que tienen infinitos cores. No, 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 no conozco con esa nomenclatura. Pero AMD no está bien en la parte de servidores, ¿verdad? Tuvo un momento así medio un pico y después decayó otra vez. Actualmente tiene apenas el 5.5% del mercado, o sea. Intel tiene el 94,5, no hay de hecho, bueno, el 94,3 y hay un 0,2 de los restos, ¿verdad? Justamente lo último que leí de AMD era que rompió el récord de overclocking, nada más. Bueno, es interesante, tanto Intel como AMD, estos nuevos chips que tienen. Tienen diferentes tecnologías. La de AMD se llama Turbo Boost, Turbo Core. Y la de Intel se llama algo Turbo Boost, algo así. Sí, sí, sí. Que lo que hacen es, cuando usas aplicaciones de pocos cores, te apagan los cores que no estás usando y te overclockean los cores. Ah, perfecto. ¿Me entendés? O sea, si estás usando pocos cores, pocas hebras, te apagan cores innecesarios para bajar la temperatura y overclockean. Pero eso es todo dinámico, ya se hace automáticamente la placa con el procesador. Entonces te overclockean los cores que se usan mucho, entonces obtienen un mayor rendimiento. Y eso tienen estos Opteron y tienen también los nuevos chips de Intel, ¿verdad? Pero bueno, como te digo, están muy pensados para virtualización. Y de hecho, los reviews que vi de las anteriores de AMD, justamente el problema era ese, que no se notaba mayor rendimiento en muchas aplicaciones. Y ellos decían simplemente que es porque el software no está optimizado nomás todavía. Sí, puede ser también. Que es el problema, ¿verdad? Bueno, después, si pasamos a Intel, tenemos, bueno, la primera noticia es que se cumplieron, te digo, 40 años del chip Intel 4004. Sí, vi eso. Era, oh, yo vi una imagen del de hace años. Sí, el chip Intel 4004 es el primer microprocesador tal cual se conoce. O sea, es un procesador que tenía toda la microarquitectura en un solo chip. Antes eran varios chips que hacían las tareas y que Intel lo desarrolló para una máquina de calcular. Y a partir, que era un chip de 4 bits nomás. Y tenía muy 256 bits de memoria. O sea, era algo así muy básico. ¿Para la época? Pero para la época fue así un cambio radical, ¿verdad? Sí, totalmente. Y bueno, había visto, estuve mirando así unos screenshots de todas las primeras máquinas que utilizaron el chip, así en la historia, qué sé yo, muy bueno, muy bueno. Encontré una página que daba la información. Pero la verdad es que, bueno, básicamente eso, 40 años ya del primer microprocesador. Bastante días. Después sacaron el 8008, después el 8080, y después ya 8086, y bueno, toda la familia de x86, ¿verdad? Y ahora, justamente, acaban de lanzar su nuevo chip, en esta semana, que le llamaron Core i7-3960X, Extreme Edition, Sandy Bridge. ¡Extremo! Sí, sí. Sandy Bridge son los nuevos chips de Intel que meten la tarjeta gráfica dentro del propio chip también. Ah, qué bueno está eso. No es igual que tener una tarjeta gráfica dedicada al rendimiento, evidentemente, no es el mismo, pero para notebook, para aplicaciones móviles. Yo creo que tengo una notebook que no le anda muy bien la placa de vida. Exacto, ¿verdad? Entonces, para eso, es tan bueno. Sí. Si bien, en teoría, por lo que estuve viendo, de hecho, un alumno mío de la facultad justamente investigó y presentó esta semana un trabajo al respecto, el AMD tiene la misma tecnología, se le llama AMD Fusion, y los nuevos Fusion sí son buenos así para jugar y todo. O sea, ¿por qué? Porque tiene la tarjeta API incorporada. Ah, ya. En cambio, la tarjeta de los de Intel, son las tarjetas de Intel que son una cagada. Sí. Para ver video y todo eso tan bueno, pero para jugar, le esfuerzan. Claro, pero como digo, si va a jugar en serio, va a comprarse con una placada dedicada. Claro, exacto, exacto. Pero bueno, acaban de lanzar el nuevo y según acabo de leer, rompe en los benchmarks, le gana a todo. O sea, es el procesador más rápido actualmente del mercado para lo que es Workstation, ¿verdad? O sea, para jugar, para editar video, para las cosas tradicionales, no para servidor, pero por lejos. Tiene creo que un 30% más de rendimiento que cualquier otro chip, ¿verdad? O sea, pero también son caros. O sea, pensá que el Extreme, el mejor de todos, cuesta 990 dólares. Ah, poquito. Por eso te digo, ¿entendés? No. Sí. Y los que son medio baratos están entre 500 y 300, ¿viste? Por ahí anda. Sí. Y lo que tiene AMD es que de repente por un 15% menos de rendimiento, cuesta la mitad. Y no, no justifica, o sea, claro. Claro, por eso te digo, al final, para el que le sobra la plata, es como decir, bueno, me compro un iPad o me compro un tablet Android barato. Claro. Bueno, es medio, esa es la comparación, ¿verdad? Eso. Vamos a seguir con la música, vamos a escuchar a... y vamos a seguir con el heavy metal. Después les prometo que vamos a ir a una parte light y después vamos a ir otra vez al heavy metal. Vamos a escuchar a Iron Maiden con el tema Twilight Zone.